Juan Román La pelota al piso, desde el cielo la visión Y esa fantasía que despierta la ovación Me voy a la cancha para ver si a Juan Román Esa esfera a los contrarios le pueden quitar La bombonera la terzón de su casino andar Que los velocistas no le pueden descifrar No le ríe al falso el torero Juan Román Ni le rinde culto a los que hablan por hablar Códigos en serio los que tiene pa' opinar Nunca de su boca nada se le va a escapar Me quedé un ratito a esperar que Juan Román Haga un topo y yo a un caño y vuelva a destrumblar El balón se enciende al estar en su botín Y al pisar el césped el enganche está feliz Y al pisar el césped el enganche está feliz Escuchen la ovación, esta es la ovación para el señor fútbol Esta es la ovación para Juan Román Riquelme Y al pisar el césped Salen del c Pam